¡Suscríbete al canal! Una nueva solicitud o una nueva solicitud de inscripción. En este caso vamos a hacer una nueva. En el primer paso, de los ocho que lo conforman, nos pide la categoría en cuestión en la que queremos inscribirnos. En este caso vamos a escoger esta. Y si es promoción interna o turno libre. Si cumplimos los requisitos de la categoría, si no los cumpliésemos no podríamos estar en dicha categoría. Escogemos la especialidad en el caso de que nuestra categoría tenga especialidad, ya que hay algunas categorías que no tienen especialidad. Y si vamos por reserva de discapacidad o no. Si no vamos por reserva de discapacidad, en sin cupo, el resto de las opciones, pues, miramos en nuestro documento del reconocimiento de discapacidad. Y marcamos el que corresponda. Si le damos a siguiente, a mí me aparece esto porque yo he hecho varios intentos para grabar este vídeo. Pero en la primera ocasión esto no debería apareceros. Vamos a marcar una nueva solicitud y así nos quitamos de problemas. Tened en cuenta que en el segundo paso lo voy a pasar un poco más rápido porque son los datos personales de la persona candidata. Una vez que hemos comprobado los datos de la persona candidata, aquí tendríamos que rellenar los datos de contacto. Tened en cuenta que estos datos son totalmente invertidos. Quiero decir, corresponden a una dirección real, pero que desconozco a quién pueda pertenecer esa dirección. He puesto un nombre de una calle al azar de un municipio concreto. Le damos a siguiente y aquí nos piden los requisitos. Son dos los requisitos. En primer lugar, la autorización de la consulta del DNI. Ya nos ha marcado aquí el sí. Y ahora, lo que es el título del requisito de acceso. Marcamos y aquí nos dice qué tipo de requisito tiene que ser y aquí está nuestro requisito. Lo marcamos y lo seleccionamos. Ya lo tendríamos adjuntado. Como podemos ver, aquí abajo donde dice eventos curriculares, podemos ver que se ha adjuntado el documento en cuestión. Y aquí podríamos ver el mérito. En el caso de que nos hayamos equivocado, cuando lo comprobemos, podríamos eliminarlo y adjuntar otro diferente. Le damos a siguiente. Y ahora, daos cuenta que se ha saltado automáticamente la casilla de 5 de discapacidad. ¿Por qué? Porque en el paso 1 habíamos indicado sin discapacidad. Ahora seleccionamos el tipo de centros, tanto para duración larga como corta. ¿Larga duración? Pues, no sé, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Y serían los hospitales. Buscamos los centros que haya con estas características. Están estos. Podemos pasar un solo centro. Podemos escoger varios y pasarlos al mismo tiempo. O podríamos directamente pasar todo lo de este bloque a este de aquí, con estas dos flechitas. ¿De acuerdo? El orden también lo podemos cambiar. Aquí nos permite ordenarlos. Con lo cual también debemos poner el orden que queramos. Y para corta duración, pues, le interesa la provincia de Sevilla. Hospitales. Le damos a buscar. Y en este caso, pues, le interesan todos también. Los ponemos todos aquí. Y cambiamos el orden que podemos hacerlo. Marcando cuál queremos mover y moviéndolo uno a uno, hacia abajo o hacia arriba, como podéis ver en las flechitas. O directamente, si lo queremos poner abajo del todo, con esta flecha doble, se iría al final del todo. Y con estas, al principio del todo. Una vez que ya los tenemos seleccionados, tenemos que leer bien esto y decidir si queremos o no recibir ofertas de corta duración a jornada parcial. Desmarque la casilla. Si no desea recibir ofertas de corta duración a jornada parcial, si deseo recibirla, la marco. Y si deseo recibir ofertas de corta duración por nombramiento de jornada complementaria. Esta pestaña solo le aparecerá a aquellas categorías que tengan jornada complementaria. En este caso, si nos interesa, le damos a siguiente. Y ya pasaríamos a los textos legales. Aquí tenemos todos los textos legales en el paso 7. Leemos todos los textos legales. Y una vez que los hayamos leído, los he pasado muy rápido, le daríamos a siguiente. En el octavo paso ya nos toca la firme la presentación. Con lo cual debemos revisar correctamente que esté todo lo que queremos que esté y cómo queremos que esté. Lo primero que nos han aparecido son los datos personales del candidato. Después aquí tenemos la categoría y el tipo de acceso que hemos seleccionado. Los documentos anexos a la solicitud. En este caso nos aparece que no hay ningún documento anexo. Y si continuamos bajando, pues podemos ver la inscripción, que es una inscripción en el área general. Aquí aquellos documentos que hemos autorizado en la consulta del DNI. Y la titulación de requisito de acceso. Vemos cómo pone que es un documento preparado para su presentación. Telemática y aquí los centros que hemos puesto para larga duración, para corta duración, la marca de la jornada parcial y de la jornada complementaria. Una vez que tenemos todo esto y ya estamos de acuerdo y queremos presentarlo, pues podemos firmar con certificado digital o presentar o presentar. Ambas opciones son válidas como siempre y podéis probar la que mejor queráis tener en cuenta, tener actualizada la autofirma y tener todas las versiones para que no os den problemas. Una vez que lo hemos presentado, aquí tenemos el documento con su código de registro, con su código de presentación y todos los datos. Y aquí podríamos imprimirlo o descargarnoslo para tenerlos nosotros guardados. Y ya estaría hecha la inscripción en esta categoría. Todas las categorías que todavía no salgan en el listado irán saliendo entre hoy y mañana en los próximos días, según indica el SAS.